Por más barriadas No sé cómo se llama esta barriada por aquí Vamos a caminar Para el cuarto de mayo Vamos a caminar El guerrero municipal aquí No sé si lo van a morder a uno o no Pero sí Sí, ahí está un buen perro Pero aquí estamos en una barriga No sé el nombre, pero... Pero estoy proyectando Sí Voy a cortar el muelle Es bonito, dije La gente es cochina Bien cochina No sabía qué Pero sí, por todo el muelle es bonito Demasiado bonito Templo manantial De las asambleas virenticas Tengo un arduo trabajo de subir todos estos videos en Youtube Tenemos tiempo, pero... Vamos a ver qué pasa Dice